Aquí me encuentro nuevamente en My Cosmetic Surgery con Noemí, una de nuestras pacientes satisfecha totalmente con su aumento de senos. Hola, te doy la bienvenida Noemí. Hola. ¿Cómo estás después de la recuperación? Bien. ¿Cuánto hace que te operaste? Exactamente una semana hoy, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me puedes decir de todo este proceso? Todo bien, muy bien la recuperación, muy contenta, como quedé, todo muy bien. Qué bueno, me alegro muchísimo. A nosotros nos interesa mucho la seguridad del paciente. ¿Tú te sentiste segura? ¿Te sentiste en buenas manos? Sí. ¿Recomendarías la clínica a todas las personas que están pensando en realizarse una cirugía cosmética o un procedimiento de cualquier tipo? Sí, lo recomiendo. Aquí están los mejores médicos. Qué bueno. ¿Y tu familia? Cuéntame, ¿te apoyó en esto? ¿Tu esposo? ¿Qué piensas? Todo el mundo me apoyó. ¿Por qué? Porque saben que aquí hay muy buenos médicos. Así mismo. ¿Y cómo supiste de nosotros para variar? Todas las propagandas que tienen. Es que estamos en todas partes, ¿verdad? En la radio, en la televisión, también en las redes sociales. Y dime, además, ¿qué te pasaba antes? ¿Por qué querías realizarte el aumento de senos? Porque tuve un bebé y ya no era igual y por eso quise aumentarme los senos, ponerme más bonita. Claro, y así mismo es. De hecho, miren la figura, qué bien. Te doy las gracias, Noemí, por venir a My Cosmetic Surgery y por confiar en nosotros porque somos la clínica número uno de toda la nación. Ya te sabes el número. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.